¡Suscríbete al canal! Continuamos conversando con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y quiero ir a un comentario que tú hiciste sobre el gabinete de Dina Boluarte que me dejó atónito. Dijiste, es el mejor gabinete que he visto en mi vida. ¿No estabas exagerando? ¿Quién sabe un poco, no? ¿Quién sabe un poco? Un poquito. Sí, un poquito. Pero no, pero a ver, te comento. ¿Por qué te parece tan bueno en todo caso ya, si no es el mejor de la vida? Me parece bueno porque, a ver, yo he estado el día anterior a que se supiera la magnitud del ciclón Yaku, estuve con el COEN, que es el Comando para Emergencias, que es con los ministros, la señora presidenta. Ahí está el ministro de Defensa, ¿no? Todos. Chávez Cresta. Chávez Cresta, más la ministra de Transportes, más la ministra de Vivienda, más la ministra de Cultura, todos, 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 pero jóvenes, todos, gente de 40, 45 años, promedio. Y yo mirando, porque me gusta ver cómo trabajan los equipos, yo estaba callado, pero una decía, yo tengo esta cantidad de maquinaria, y un ministro decía, ¿me la puedes pasar para tal departamento? Porque yo soy sectorista, estoy a cargo de Piura, y yo estoy a cargo de la libertad, uno estaba a cargo de Lima. Habían hecho un trabajo de grupo, lo cual es muy difícil de armar, Beto, o sea, gente nueva, gente joven, y gente capaz. Y yo estoy feliz porque tengo en Perú gente joven que se ha dedicado a la política y a ser técnicos, son técnicos. ¿No será que estás comparando con los gabinetes de Castillo y ya al lado de los gabinetes de Castillo todo es maravilloso? Es que voy más atrás, pues, voy más atrás, ¿no? El gabinete de lujo, tú, de tu PPK. Lo que hacían aerobics, ¿no? ¿Te acuerdas? En el patio de honor. Pero gente que no funcionaba para nada. No. El gabinete de Humala, una buena porquería, ¿no? Gabinetes, así que he estado mirando, o sea, no, no, aquí ves un equipo que todos juegan. De los 11 jugadores, los 11 juegan, y juegan en equipo, y no hay protagonismo, no hay uno que quiera resaltar y opacar al resto. O sea, estaba analizando al grupo cuatro horas. Entonces digo, aquí, señor Otárola, que no es de mi partido, ¿no? Que no he comulgado con él mucho tiempo. En esto tengo que reconocer, pues, que el señor, no sé para quién trabajó. Creo que para Humala, me parece. ¿No? Es su defensa. Bueno, pero ahora es un súper gerente, pues, se va a buscar gente, ¿no? Y va haciendo, metiendo goles, ¿eh? Ahora, ¿tú crees que a ellos les sumará que tú los halagues o será el abrazo de la muerte? No me interesa, Beto. Yo digo lo que siento. O sea, yo no soy... A mi edad, a mis circunstancias, lo que veo... Pero a veces decir lo que sientes puede ser un poco autodestructivo, mírame a mí. Tú dijiste que le mandabas todo tu amor, ¿no? Al señor Urresti, que se fue a la cárcel y te respondió una pachotada. Bueno, es su problema. Pero sí te molestó, tampoco eres de fierro, ¿no? Si él quiere envenenarse, llenarse... No necesito la compasión de Rafael o algo así, dijo, ¿no? No era ni compasión. Empatía. Es que había un tema previo. Yo me lo he encontrado acá muchas veces al señor Urresti. Sí. Y lo he saludado. Y él estaba con su señora. Antes que fuéramos candidatos a nada. Y nos llevábamos bien. O sea, nos llevábamos hasta bromas, ¿ya? Entonces que después entramos en política y comienza a atacarme como un loco. Todos los días, dale, dale con Porqui. No, pues. Entonces... Y ponerme unas frases realmente ofensivas, ¿no? Pero yo no le respondía nunca. Y ya lo dejaba ahí. Cuando lo veo en la cárcel y me ponen el micro porque yo estaba en la Victoria. Ahí cuando ves esa toma, es en la Victoria inaugurando un mall. Yo estaba inaugurando un mall en la Victoria, en Amarra. Que me ponen, ¿qué siente usted, no? Al ver al señor Urresti preso. Me siento mal. No voy a... Claro, Urresti hubiera hecho un tono. Hubiera hecho una... Ah, no, claro. Hubiera hecho una fiesta patronal, ¿no? Una piñata. Sí, claro. La piñata de Porqui son famosas, ¿no? Hubiera estado feliz. La verdad, feliz, saltando, ¿no? Pero a mí no me han formado así. Y estoy formado de otra manera. O sea... ¿Realmente no te dio ni un poquito de alegría? Es que no. ¿No dijiste bien hecho? No, 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 no. No, no, no. Que estaría... Sería incoherente. Sería incoherente, no. Ya, pero no se puede ser tan bueno tampoco, ¿no? Para mí es lo normal. Para mí es normalidad. O sea, una persona que disfrute del mal del otro está mal del cerebro. Es mi visión. Pero es que no es el otro. Es alguien que te ha hecho la vida cuadritos. Pero peor, pues... Si yo le he escrito a Urresti, le he dicho... Hoy almorcemos de una vez, hermano. Pasa la página. Ya parece chiquito. No, ¿qué es? Parece bebé, ¿no? O sea... No, pues estamos viejos los dos, ¿no? Perdió uno de los famosos almuerzos de Porqui. No sabe lo que se pierde. Por eso. De hecho... ¿A qué hora termina un almuerzo de Porqui, más o menos? Depende. Pues si es contigo, puede ser largo, ¿no? Pero... A las dos de la mañana, más o menos. O Urresti, hermano. No sé, pues... Lo que él quiera, ¿no? Pero es para limar a Pérez, a pasar la página. Bueno, imposible. Y una persona que dice, ¿no? Que conoce Seguridad Ciudadana... Bueno, yo tengo una estrategia, ¿no? De Seguridad Ciudadana, que la estoy haciendo. Pero si el señor... ¿Querías, digamos... Sumar fuerzas con él, pues... Participar de su experiencia, pero... No, no tanto experiencia, pero si él tenía cierto liderazgo, ¿no? Con los Ternas, tanto que hablaba de los Ternas... Bueno, pues... Podría tener un rol, ¿no? Pero eso ya es imposible. Pues ya me mandaba a rodar, pues, lejos, ¿no? Los críticos de la fiscal... Bueno, más que críticos, sus enemigos, que están como locos por bajársela... Porque no saben qué hacer con todo lo que está destapando el Ministerio Público... Han dicho que la condecoración que le dio la Municipalidad de Lima el 8 de marzo... ¿No? Constituye una infracción al artículo 39 de la Ley de Carrera Fiscal... Según la cual, el fiscal está prohibido de aceptar a los litigantes o abogados... Donaciones, obsequios, atenciones, agasajos, etcétera... Y tú eres un litigante o acusado por la Fiscalía... No, soy litigante... Soy, a ver... Investigado... Investigado, te voy a decir más... Empezó esto con los Panama Papers... ¿Ya? Que son los... Cuentas en Panamá... Sí, claro... Ya esa parte de Panama Papers está archivada... Archivada... Ya no me pueden... Pero algo debe seguir en pie cuando han hecho esta acusación... No, no, acusación no es... Es investigación... No, 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 me refiero a la fiscal... ¿Han acusado a la fiscal? Ah, a la fiscal... Que recibir una medalla de tu parte... Primero que yo no doy medallas... Casi coima... No, a ver, a ver... Yo no doy medallas... ¿Quién las da? La Municipalidad de Lima, cuidado... Es una institución que da... Bueno, pero tú decides a quién... No, no, no... Yo he ido al Consejo Metropolitano... Tengo la resolución del Consejo Metropolitano... Donde... Unánimemente... Porque creo que no hubo ningún voto en abstención... Ni en contra... Unánimemente... Todo el... Son casi 39 regidores... Ya, pero ¿cómo funciona entonces? Tú dices... Vamos a condecorar a un grupo de mujeres... Notables... Yo propongo... Yo propongo una lista... Yo propongo estos nombres y ellos aprueban... Claro... Tú propusiste lucha cuculiza y aprobaron... Propuse más... Propuse... Fue lucha y una serie de personas más... A cuculiza sí la premiaron... Hemos premiado en el Día de la Mujer, me parece... Sí, claro, el 8 de marzo... Pero quiero saber a quién propusiste y no premiaron, a ver... No, generalmente lo que propongo lo aprueban... ¿La dictadura? No, yo... Me pueden decir que no... Hay gente de Podemos, por ejemplo... Claro... El señor Urresti... Está bien... Que han votado a favor... Pero generalmente lo que proponen... Lo que propongo lo aprueban significa... No, hay otras... Otras propuestas... No salen unánimes... Ah, ya... Hay algunas que salen con mayoría... Y tú tienes que sacar en tu acta... Al final... Esto se aprobó por unanimidad... Por mayoría... Abstenciones... Igual es el Congreso... Pero entonces... Sin querer... Tú le has querido, digamos... Hacer un homenaje... Y le has generado un dolor de cabeza... Pero es injusto por lo siguiente... A ver... La señora... No es fiscal de mi caso... Ella no está viendo nada directamente conmigo... La fiscal que ve mi caso... Es una fiscal autónoma... La fiscal... Suprema... Digamos que la fiscal Benavides... No tiene injerencia funcional... Sobre mi tema... Es una... Es una bajeza lo que han hecho... Y más... Están como locos por encontrarle algo a la fiscal... Porque se la quieren bajar... Quieren de vuelta a Zoraida... ¿No sabías? Sí, claro que no... Quieren de vuelta a Zoraida... No sé de memoria... Zoraida todo era felicidad para los rojos... No explicaba nada... Pero date cuenta que en un caso... En el cual... La mitad del argumento se les ha caído... O sea, ya no pueden decirme... Que cuenten Panamá... No pueden decirme nada de... Panamá Papers... No pueden decirme nada... En Bosas y Fonseca... Lavado de activos... No, no... Lavado de activos han cambiado ahora... ¿Ahora qué es? No tienen delito fuente... Entonces me dicen... Ah, no... No es fuente extranjera... Entonces es fuente local... Le digo... ¿En qué caso? No encuentran caso... Entonces me dicen... Es delito tributario... Entonces... Está buscando la sin razón conmigo... Llevamos siete años, Peto... En este tema... Bueno, al final lo va a ganar... Porque tengo la... Bueno, pero esa es la justicia peruana, ¿no? Mira la Keiko... Ha ido otra vez a la cárcel... La vi investigando... Creo que una década... Todavía no la acusan... Yo llevo... Cuarenta años trabajando... ¿No? Entonces he tenido de estos procesos... Muchos... ¿No? Me paso años... Yendo a fiscalía... Hablando... Demostrando... Por ejemplo... Me decían... Usted ha lavado activos... Mire, para lavar activos... Con todo respeto... Hay que tener una cuenta... Yo no abierto cuenta corriente... ¿Cómo diablos meto... Dinero maculado... ¿No? En una cuenta... Dinero maculado... Maculado... Voy a usar esa palabra... Así se llama... Dinero maculado... O sea, sucio... ¿No? Maculado... Con mácula... Con mácula... Claro... Eso ya... ¿No? Entonces, ¿cómo... Dinero maculado... En una cuenta que no he abierto nunca? Pues no hay cuenta corriente... Entonces ya... Llegamos al convencimiento... Me enviaron la acusación... Entonces... Me dicen... Entonces tenemos que ver... Sus ingresos... Del año 2010... Hasta el día de hoy... Perfecto... Estaba esperando eso... Aquí está todo... Auditado... Está toda mi lista de ingresos y egresos... Entonces después jalan más... Y meten a un socio mío y a su señora... A la señora que no tiene... Ni sabe por qué está en el tema... Esa señora que ve su casa... ¿No? No tiene ni idea del tema... Entonces meten para que haya tres... Para que haya organización criminal... Ah, claro... Ajá... Entonces ya es una intencionalidad pues... Entonces... Qué suerte tiene Toledo... Que él sí... Él sí no... No tiene organización criminal, ¿no? No, pues... Pero es cuando... Es un lechero, ¿no? Cuando quieren... Este... Hacerte organización criminal... La hacen... La hacen... Buscan una señora... Que no trabaja conmigo... Que es esposa de un socio mío... Que es una señora que está en su casa... Que ni sabe por qué está metida... Tenemos que hacer una nueva pausa... Pero nos queda un ratito más para terminar esta conversación... Mira que rápido se pasó el programa... Ya regresamos... ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!